¡Vamos fuerte! ¡Vala Chilli! ¡Vala Chilli! ¡Chilli! ¡Está en el primer puerto de Chilli la Chiqui! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Muestre! ¡Ay! Esta vez de Meñique, esta vez de Meñique. ¡Vamos Meñique! ¡Qué pasó Meñique! ¡La humiga! ¡Busca por el otro lado Meñique! ¡Por ahí es más coroso! ¡Vamos Meñique! ¡Tú puedes! ¡Vamos Meñique! ¡Vamos! ¡Vamos Meñique! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos Meñique! ¡Vamos Meñique! ¡Un Meñique! ¡Está atrasado! ¡Todo el mundo alcanza! ¡Corre Meñique! ¡Corre! ¡Ahí va Meñique! ¡Vamos por esos 50 Meñique! ¡Ahí va a ganar! ¡Mira! ¡Cancro! ¡Yo no tengo! ¡Está Meñique! ¡Eso es trampa! ¡Qué trampa! ¡Hola! ¿Qué tal mi gente? Yo soy Hermano y me encuentro con... ¡Tiene la Chiqui! ¡Vanessa! ¡Amigos! ¡Y Meñique! ¡Divino! ¡Bueno mi gente! ¡Y venimos con el reto del corozo! ¡Chile! ¿Qué consiste el reto del corozo? ¡Le voy a regalar 50 barras! ¡A la primera persona que me alcance un gajo decoroso! ¡Un gajo! ¡Y me lo traiga! ¡Pero todo el mundo para atrás primero Meñique! ¡Dejen el machete ahí! ¡Pero amor! ¡Eso es trampa porque eso está alto! ¡No! ¡Bueno! ¡Vamos a hacer algo! ¡Le voy a dar a cada persona 30 segundos y que use el machete si lo quiere alcanzar! ¡Listo! ¡Bueno Chile primero! ¡Esa es la idea! ¡Bueno! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres pilas! ¡Tienen tres minutos! ¡Dale! 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 Ya queda Chilli, vamos, vamos meñique, voy a ver cómo va a alcanzar, Jason, mira agárrala por aquí, así, así, cuidado con las puyas, agarra, ya te expliqué, busque la manera de cortarlo, como va meñique, ahí está la Chilli, Chilli, así va Chilli, agarra el gajo con oso, ahí va, ahí va, acá está el grupo de este lado, acá está el grupo, vamos fuerte, va la Chilli, va la Chilli, Chilli, está en el primer puerto de Chilli la chiqui, vea, vamos, vamos meñique, vamos, mira, vea, allá está Jason el divino, vea, 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 vamos Jason, vamos Jason, vamos, alcanza el gajo con oso, vamos, 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 corre Vanessa, ay, qué pasó, qué pasó, muestre, ay, vamos, vamos meñique, ayúdalo Vanessa, ayúdalo, ayúdalo, que meñique no alcanza, ayúdalo, vamos, vamos, así, vamos, así, vamos, así, 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 vamos, así, 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 vamos, así, 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 dalo, dale dale, jálalo, jálalo, ésta ¿Verdé? Esta vez es de meñique, esta vez de meñique, этá esta vení que meñique, va meñique que la niña que es más corozo, va meñique, tú puedes, vamos, meñique vamos donde 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 vamos vamos que pasa mi hermano vamos 50 50 loco yo aquí está mi gajito no importa compadre que está bueno los que tienen chancla yo no tengo ni quien se rindió ven a ponerle el machete cuan vas a alcanzar? este 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 esta mas cerca este 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 también esta bonito me esta oliendo la mano si esta arriba quien sea te dice que se ve el oh mañosta cogelo 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 meñique ese es tuyo el meñique lo tumba que trampa que trampa meñique recoge los coros vamos a hacer un jugo coroso bien elegante lo que nos da vamos a hacer un jugo a ver ¿qué es? hehehe hehehe hehehe